Muy bien, y la gente ya lo extraña, nos preguntan en la calle, ¿por qué no está Diego? Pero sí está, desde el otro lado, en su casa. Diego, ¿cómo estás? Acá estoy, acá estoy, acá estoy, no me extrañen. ¿Cómo le va, Roberto? ¿Cómo anda Leantén? En la parte técnica también. Hay barrios que están sin agua. Vamos a darle información, qué es lo que está pasando, Agustina, ¿no? Exactamente, bueno, se rompió un caño madre aquí muy cerquita del canal. En un ratito vamos a estar ampliando sobre esto. Según lo que sabemos, lo que nos pudieron adelantar es que por un par de horas se preveía el arreglo. Así que, bueno, por un par de horas entonces no habría agua aquí en la zona de calle Ereño y Tibileti, y aledaños, allí es donde se rompió el caño madre. Bien, sí, hasta en el cementerio, y esa zona del cementerio también estaba sin agua. Bueno, ahora vamos con la información completa. Pero antes, como siempre, ¿qué pasa con el coronavirus? Más casos en el departamento uruguay en el día de hoy de coronavirus. Vamos a ampliar y, como siempre, actualizar el reporte, los datos de toda la provincia de Entre Ríos. En este día 18 de septiembre, donde se contabilizaron 173 nuevos casos de coronavirus en toda la provincia. Por departamentos, en Paraná, 99 casos positivos. Departamento Gualeguaychú, 26. Diamante también, 26 casos. Departamento Villaguay, 6 casos. Departamento Uruguay, 5 casos. Y ahora les vamos a contar dónde fueron o dónde son. En el departamento La Paz, 4. En Gualeguay y en Nogoyá, 2 casos en cada uno de estos departamentos. Departamentos, Victoria, Federación y Departamento Tala, un caso positivo en cada uno de estos departamentos. En total, 6.064 casos en toda la provincia desde que comenzó esta pandemia. Un número realmente que hace un par de meses nunca nos íbamos a imaginar, debido a cómo estaba la provincia de Entre Ríos respecto del país. Hoy tenemos que atravesar esta situación, 6.064 casos positivos en total. Hasta ayer, recuperados, había 2.205 pacientes. Así que este número se le resta al total y ahí sale el número de casos activos al día de hoy. 6.064 casos entonces. Llegamos a 99 casos positivos en el departamento Uruguay. También otro número escalofriante. Y que, bueno, lamentablemente era de esperarse. Pero también teníamos la esperanza, o al menos los que nos habían dicho, ¿no? Cuando comenzó todo esto para septiembre, era como la esperanza de que iba a estar un poco más calmo este panorama. Y sin embargo, nuestra provincia y nuestro departamento y nuestra ciudad estamos como en el pico máximo de todo esto, Diego, ¿no? Bien, 99 casos desde que comenzó la pandemia. Hoy tenemos mucho menos activos, gracias a Dios. Pero bueno, hablemos de los 5 casos que figuran hoy en el parte de epidemiología. Información de Pablo Lombardi, director del hospital Justo José Durquiza. De estos 5 casos, 2 son vecinos de la ciudad de Ibaza Bilbaso. Están cursando síntomas leves de la enfermedad. Y 3 casos de pacientes que residen en nuestra ciudad. Los 3 casos también cursan síntomas leves de la enfermedad. Tienen un nexo epidemiológico claro. Y se encuentran en aislamiento domiciliario. Continúan internados con compromiso moderado de la enfermedad. 4 pacientes. 2 en el hospital. 1 en cooperativa. Y 1 más en clínica Uruguay. No hay pacientes de nuestro departamento en terapia intensiva. Nos informa Pablo Lombardi. Y la pregunta con respecto a los activos en Concepción del Uruguay. Tenemos 19 casos positivos de coronavirus activos en nuestra ciudad al momento. Pero hay un dato que surge de la entrevista que vamos a ver ahora. Que tiene que ver con la entrevista a Magui Garro. Que, bueno, es deportista. Ella es palista. Está con el canotaje. Todos la conocemos, Magui. Una deportista que ha dejado realmente muy promedio en la Concepción del Uruguay. Y la Argentina en distintos lugares. Y hoy nos da un dato en la entrevista que le hicimos esta mañana. Porque ya se tuvo que hacer el test, hisoparse. Para poder ir a entrenar con la selección de canotaje a Tigre. Bueno, se hizo dos hisopados. Uno, el 7 de septiembre más o menos, le dio negativo. Volvió a hacerse otro antes de ir. Y le dio positivo. Pero Magui, esa sintomática. Está cruzando esta situación de positivo de coronavirus. Pero sin síntomas. Vamos a escuchar la entrevista. Que yo después les voy a contar algo más. La verdad que por ahora bien, sin síntomas. Sin todos los síntomas. Viste que cada vez van agregando más. Ya te pasan cuáles son los síntomas. Te pasan una lista. Por ahora bien. Ni mis contactos estrechos de los días anteriores. Ni por ahí mi familia. Sin síntomas. Hoy estábamos justo hablando con algunos. Preguntando cómo estaba. Y demás. Y por ahora todos muy bien. Estabas sola en tu casa. ¿Cómo te pudiste preparar para todo esto ahora? No, me vine para mi casa. Porque bueno, ya convengamos que yo me hice el hisopado el lunes. Y me llegó el resultado el miércoles. O sea que yo ya esos dos días. Al menos dos días. Estaba en mi casa con mi familia. Y los días anteriores. Que son los que uno presupone que se contagió. Porque digamos, por ahí. Eso hablaba anoche con mis amigas. Con las que estuve. Y demás. Y me dice. Magui, ¿sabés dónde te contagiaste? ¿Viste? Diego. También me preguntaba. Diego Echero me preguntaba. ¿Sabés tu nexo? No lo sé. O sea. Traté de escribirle a algunas personas con las que uno se acuerda que estuvo. Días para atrás. Y va sumando, ¿viste? Días para atrás. Como diciendo. Bueno, capaz me contagié el jueves. No sé. ¿A dónde fui el jueves? Y bueno. Y a uno no se le ocurren. Y todos me han dicho. No, May. Estoy muy bien. Sin síntomas. No sé. Así que bueno. Por ahí un poco raro. Pero tampoco me puedo estar matando pensando con quién estuve, dónde estuve. Qué sé yo. Uno también. Vos decís. Y uno también va al supermercado. Qué sé yo. O vas al banco. Y si me contagie en el banco. Qué sé yo quién fue antes que yo a sacar plata. O sea. Pensaba esto ayer. No puedo matarme pensando dónde me lo contagié. Y sí pensar con quién estuve para que esas personas se aíslen o estén atentos. Creo que es más el decir, bueno, ya está. Tengo el virus. Bueno, ¿con quién estuve así a esas personas? Si les llega a pasar algo, están un poco más atentos. Ayer justo le escribí en el grupo de los padres de Canotaz. Y le decía, yo no tengo contacto estrecho con los chicos. No obstante, si alguno llega a presentar un síntoma, estén un poco más atentos. Nada más. O sea, estás hoy sabiendo que tenés coronavirus porque tenías que hacerte un test obligatorio para ir a entrenar. Si no, nunca te hubieras entrenado. Si no tendrías síntomas. Claro, claro, claro. Eso es lo que decíamos ayer. Si yo no me hubiera hecho este test, claramente lo hubiera tenido. No presenté síntomas. Capaz que pasan un par de días más y no presento. Y capaz que, no sé, capaz que contagié a mi familia. Capaz que contagié a gente en el club y demás. Y todos seguíamos así sin síntomas. Que es la teoría que yo tenía antes de esto. Que para mí, y esto lo sostengo, es una teoría mía. El virus está en la ciudad, claramente. Y al ser todos asintomáticos, vamos así por la vida. No te voy a decir que vamos contagiando porque no lo podemos asegurar a eso. Pero vamos así. Magui, claro, porque vos estás acá en Concepción, Uruguay. O sea, que si te contagiaste, te contagiaste acá en Concepción. No, 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 no. Claramente. Y yo el lunes pasado, el lunes 7, me hice un hisopado. Y ese hisopado me dio negativo. O sea, que fue en el lapsus de esta semana. Mi hermana ayer me decía, pero en Capital se estila el día 12 hacer un hisopado y ya como darte el alta. Para estar seguro que, porque el decir 14 días es la media, digamos. Hay días que, hay personas que antes ya están dadas de alta epidemiológicamente hablando. Y hay días, hay personas que tardan más. ¿Por qué? Qué sé yo. 14 es como una media. Por eso, usualmente, al menos en Capital Federal, mi hermana lo que me decía era que se estila al día 12 hacerte un hisopado. O sea, que al día 14, cuando te llega el resultado, vos ya sabés si sos positiva. Si sos positiva vas a tener que seguir estando un par de días más. Si sos negativa, ya, digamos, tenés el alta. No sé cuáles serán los pasos a seguir acá en Concepción. Así que ya hace un tiempo bastante largo que estoy entrenando normalmente, digamos. Yendo al gimnasio los días que tengo que ir, remando todos los días. Algunos días salí a correr. Mi entrenador manda la planificación. Yo estaba perfectamente entrenando. Y bueno, esto sí. Te corta la preparación y bueno, estaremos acá esperando algunos días más para volver. Bueno, qué importante esto que detalla Maggie Garro, ¿no? El hecho de que ella se tuvo que hacer un test obligatoriamente para poder ir a entrenar a Tigre. Y este test le da positivo de coronavirus. No tenía ningún síntoma, no. No lo tiene todavía. Ustedes la vieron recién en la entrevista perfectamente. Ahora nos crea a todos la pregunta, ¿no? Y lo que ella decía. El virus evidentemente está circulando porque yo me hice uno hace un par de días. Me dio negativo, me hice otro más adelante y me da positivo. ¿Dónde me contagie? Es la gran pregunta que nos deja Maggie a todos. Y yo le preguntaba con respecto a los asintomáticos a nuestro querido amigo neumonólogo Carlos Brescacín. Y él me decía, ojo Diego, porque los asintomáticos son los que más contagian. Primero porque no saben que tienen la enfermedad y andan, ¿no es cierto? Por eso es tan importante el cubrebocas, el usar barbijos, que es obligatorio. Pero es importante tomar conciencia de responsabilidad individual y utilizarlo, usarlo. Use el cubrebocas, ¿sí? Tenga distancia. Porque no sabe la persona que quizá está hablando con usted que tiene coronavirus. Puede ser asintomática. Le pasó a Maggie Garro y que afortunadamente Maggie da la información. Dice, ojo, que me dio positivo, tengo coronavirus. Le informa a su club, al Club Regatas, que toma la precaución de cerrar y desinfectar. Bueno, ¿cuántos de nosotros haríamos eso? Bueno, diríamos, sí, tengo coronavirus, me dio, porque me hice un test por las dudas, me dio. Ojo, hay mucha gente que está mintiendo también cuando le preguntan, ¿y dónde estuvo usted? ¿Se reunió? ¿Recibió gente de otros lugares? Vamos a cuidarnos entre todos. Y bueno, porque dice, claro, dice Brescacín, cuando tenés fiebre es fácil quedarte en tu casa. Si no tenés ningún síntoma, no, no te vas a quedar. Pero bueno, si tenés sospechas, si estuviste con un caso cercano, cuídate, cuida el resto, usen tapabocas. Esa es la consigna, mantener el distanciamiento social también. Y bueno, el controlar, ¿no? El tema de temperaturas y demás, hay un montón de síntomas ahora que aparecen de coronavirus. Los que están muy preocupados también son los trabajadores del Hospital Urquiza. Por eso realizaron esta mañana una asamblea allí en el patio principal del hospital. Creo que ya está más que claro los reclamos que venimos haciendo hace tiempo, de los cuales no hemos tenido respuesta de la mayoría. El tema más importante que tenemos para hablar hoy es el tema de apertura de paritarias. Hace más de un año y ocho meses que estamos esperando y no pasa nada. El otro día hubo un comunicado que salió que se dijo que habían llamado a apertura de paritarias. No fue así, lo único que hicieron fue llamar para decir, nos vamos a llamar cuando acaban a apertura de paritarias. No es que dijeron, se va a hacer, hicieron un porcentaje o una fecha. Entonces creo que nosotros eso lo necesitamos ya. No podemos estar esperando, no sé cuánto tiempo que venimos esperando. Nuestro sueldo se quedó estancado. Creo que a la mayoría de los empleados, a ninguno le alcanza el sueldo. Con este tema de la pandemia, hay mucha gente que está trabajando, más que nada los enfermeros. Hay varios acá, no me dejaré mentir. A la mayoría se deben decir, en Fran, están todo el tiempo trabajando, no salen nunca la atención. Somos una entidad que está comprometida con la sociedad al 100%, a 24 horas. Hemos hecho algo reducido, muy poco tiempo. Y creo que no se nos reconoce el trabajo que estamos haciendo. Hoy por hoy creo que, bueno, el hospital se ha comprometido con el tema del uso de la protección para el personal. Creo que hoy estamos un poco mejor. No, nos dejó faltar eso. Pero el sueldo es importantísimo para todos nosotros. Por ahí, y bueno, el bono ahora se extendió. Dijeron que una gente por 90 días. Era algo que le iban a cortar ahora este mes. Pero bueno, se nos dio tiempo. Se nos dio. Pero eso, muchachos, va a ser pasajeros. No es que nos va a quedar en el sueldo. Creo que la importancia de la apertura de palestales es lo principal. Y es lo que tenemos que pelear. O sea, hoy estamos todos acá. Y la mayoría de los compañeros por ahí no salen. Bueno, se sabrán cuál será su motivo. Bueno, y ahora sí, vamos a ampliar un poquitito respecto de este caño madre de agua que se rompió esta mañana. Vamos a ver imágenes y les contamos los pocos datos que pudimos recabar al respecto de esto. Estas imágenes son alrededor de las 8 de la mañana, 8.30. En la esquina de Tibileti y Ereño, donde llegaba la máquina para empezar a solucionar este problema. Una importante, importante pérdida de agua potable. Lo que se rompió fue un caño madre. Y los datos que pudimos obtener es que este caño era muy viejo. Y que se estaba trabajando para poder, bueno, cambiarlo, arreglarlo, buscarle la vuelta. Se acercó personal municipal, entonces también estuvimos ahí en un par de momentos viendo este trabajo. Nos dijeron dos, tres horas aproximadamente iba a demorar este trabajo. Lo que sabemos es que todavía se está trabajando en esta zona. En un primer momento se pensaba que no se iba a cortar el agua, pero bueno, finalmente sí hubo corte de servicio o disminución de la presión del agua en algunas otras zonas de la ciudad. Esto es Tibileti y Ereño, como les decíamos. Bueno, hay que esperar entonces a ver cuándo va a regresar el servicio de agua o cuándo se va a normalizar. Bueno, allí veíamos, impresionante. La verdad es que el trabajo que se hace allí la gente del municipio para solucionar este tipo de problemas que tantos inconvenientes nos generan a todos los vecinos de la ciudad o a gran parte de la ciudad en este caso. Diego decía, hasta zonas del cementerio tenían disminución o pérdida del servicio en este momento. Pero bueno, se está trabajando, se está solucionando desde muy temprano en el día de hoy. Bien, seguimos con la información. Hace unos días hacíamos una entrevista con Mario López de Guatre con respecto a la situación de los trabajadores rurales del sector avícola, donde se hablaba de que estaban en paritarias, en reuniones con los empresarios para poder resolver un aumento salarial. Hoy un trabajador rural está cobrando cerca de 33 mil pesos, muy por debajo de lo que es la canasta básica, que se habla hoy de 45 mil pesos de salario. Hoy, Guatre se ha comunicado con los trabajadores, con los afiliados, están en estado de asambleas y están haciendo trabajo a desgano porque no han llegado a un acuerdo. Vamos a escuchar la entrevista con Mario López. Como lo habíamos ya anticipado semanas atrás, que se venía dilatando las paritarias, la negociación, que las cámaras, tanto CEPA como CAPIA, ofrecían algo irrisorio. No acorde a la situación que están viviendo los trabajadores, con los sueldos vencidos desde el mes de mayo, donde cobraron el aguinaldo con el sueldo viejo y no con el aumento como debería haber sido. Eso no se pudo seguir avanzando y pasó a la Comisión de Trabajo Agrario, donde están las cuatro entidades del campo, representantes del gremio y dos representantes del gobierno a través del Ministerio del Trabajo de Nación. Se reunieron la semana pasada, pasaron a un cuarto intermedio porque las entidades pidieron para asesorarse bien del tema, porque son, por supuesto, son cosas que no manejan la avicultura. En el día de ayer se reunieron y con Inagro no llevó ninguna propuesta y al no llevar ninguna propuesta, o sea, no hacer ningún ofrecimiento, queda en desacuerdo. La comisión funciona con absoluta mayoría y si hay una de las partes que no está conforme pasa a un cuarto intermedio y después, si no se ponen de acuerdo, ahí recién resuelve el Estado a través del Ministerio del Trabajo de Nación y será quien dictará el aumento salarial. Por eso digo que desde el día de ayer Guadre, a través de un comunicado del Secretariado Nacional, del Secretario de Acción Gremial y a través de la Delegación Provincial de Entre Ríos se nos ha autorizado a realizar asamblea en todos los establecimientos donde tenemos delegados y hacer trabajo a desgano, ¿no? ¿Son optimistas? ¿Ustedes creen que puede llegar a haber una solución? Y uno siempre tiene la esperanza, ¿no? Pero a veces la esperanza y las ganas no alcanzan, la realidad es otra cosa. Yo creo que la realidad hoy de la parte empresarial avícola es llevársela a todo. Yo digo que el empresario tiene que ganar plata y me parece muy bien para volver a invertir, pero no tiene que hacer esclavo a los trabajadores. Entonces, en ese sentido, no tenemos buenas expectativas y ojalá que el gobierno resuelva para bien de los trabajadores, ¿no? Vos recién decías, ¿no?, de que cobraban dos pesos con cincuenta. ¿Cuántos son estos dos pesos con cincuenta? ¿Cuál es el sueldo de un trabajador rural del sector avícola? Hoy es treinta y tres mil seiscientos pesos, Diego. Por debajo de la línea de la pobreza. Claro, claro. Vencido a mayo. Si esa recomposición hubiera sido de un veinticinco, treinta por ciento, una cosa lógica, como se venía haciendo a negociar paritaria en diciembre, por los seis meses, estaríamos hablando de una cosa razonable, un sueldo digno para, no te vas a ser millonario, pero por lo menos no estar abajo de la línea de pobreza. Eso es lo que reclama el sector de trabajadores avícolas. Muy bien, y vamos a cambiar de tema y hablamos de deportes, ¿eh? Parece una mentira, pero sí, vamos a hablar de deportes. Vuelve el TC 2000. Autos más veloces, un ex Fórmula 1, pero protocolos estrictos. Han pasado 277 días donde el Super TC 2000 se ha parado en el 2019. Fue allá por el 15 de diciembre de esa temporada. Pasaron nueve meses para que vuelva la actividad, donde los autos estuvieron cada uno en sus talleres, esperando después de esta pandemia que se los habilite. Y llegó el momento, este jueves, nada más y nada menos, que en el Autódromo Juan y Oscar Galvez de la Ciudad de Buenos Aires. Después de todo ese tiempo, la categoría más tecnológica que tiene Sudamérica volvió a poner primera y se puso en pista. 23 vehículos estuvieron girando en la prueba comunitaria. El más rápido fue Matías Rossi. Segundo quedó Agustín Canapino. Y tercero, Facundo Arduzzo. Será un fin de semana muy intenso, porque a la categoría también le estará acompañando el TC 2000. El viernes habrá actividad para la categoría menor y el sábado un entrenamiento y la jornada clasificatoria para el Super TC 2000. Por supuesto, el día domingo la competencia. La frutillita del postre. En este regreso del Super TC 2000 la puso el brasileño Rubens Barrichello. El ex piloto de Fórmula 1 es parte de la categoría, se ha integrado al equipo Toyota y es compañero de equipo de Matías Rossi, de Julián Santero y de Hernán Palazzo. Tenemos que hablar del regreso de Juan Manuel Silva, el debut de Valentina Aguirre y de muchísimas cosas más que han pasado y que van a pasar, que seguramente la gente de Somos por Cablevisión lo estará viendo minuto a minuto. Desde Buenos Aires, Mauricio Mancilla, Carburando. Los mensajes de WhatsApp enviados al 344-262-9924. El saludo para los cumpleaños, como siempre. Tenemos muchas, muchas fotos. Bueno, así nos muestran los vecinos de la zona del Ministerio como estaba saliendo el agua ayer en horas de la tarde, tarde-noche en esta zona. Ahí vemos, ¿eh? Esto es agua potable, ¿eh? Así, de esta coloración y preocupaba a los vecinos esta turbidez del agua. Otra farola que no funciona en Isaías Torres y Pablo Lorenz. Ahí la estamos viendo, ¿no? Es esta farola que, bueno, ya hace un par de semanas no funciona. Bueno, piden la mejora entonces al alombrado público en Isaías Torres y Pablo Lorenz. Otra copa de agua potable con un color un tanto extraño. España y Primero del Sur, Barrio La Concepción. Esto nos mandaron ayer, ¿eh? Durante el noticiero. Bueno, no dio el tiempo de mostrarlo, pero ahí está. Así estaba la coloración también, la turbidez del agua en esa zona. Un gran, gran saludo para Cayetana, que está cumpliendo años. Ella es hija de nuestro querido amigo Gustavo del Zar. Un abrazo enorme al cielo para él. Y también para mí, le dice un saludo enorme, que es su mamá. Bueno, feliz cumpleaños, Cayetana. ¡Gracias! Momento de hacer una pausa en Somos Noticias. Enseguida volvemos con más información. ¡No se vayan! Hoy tiene sabor a un buen comienzo. A un día sin prisas. Hoy tiene sabor a ritual de domingo. Y se siente mejor que nunca. Usar barbijo es muestra de respeto mutuo. La municipalidad recuerda el hábito y uso obligatorio de barbijos y el distanciamiento social. Recordá ventilar los espacios. No compartir mate y utensilios. Está prohibido concurrir a los espacios, parques y plazas públicas. Y sobre todo, tu conducta debe ser siempre responsable. Cuidarte es cuidarnos. Es un mensaje de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia. En una gran ciudad o en el campo. Ellos están ahí. Los productores asesores de seguros. Para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros. Multipago. La red de cobros del litoral. Forme parte de nuestra red de cobros y sume valor a su comercio. Comuníquese con nosotros al 0800-888-0506. Personal Prepago te da 20% más de crédito si recargas desde la app Mi Personal. Descargá la hora y hacés tus recargas con tarjeta de débito o crédito. Aprovechá el beneficio para hablar más, chatear más y navegar más. Más crédito para estar más conectado. Personal. Con Personal Prepago te damos 20% más de crédito si recargas desde la app Mi Personal. Descargate la app. Hacés tu primera recarga con tarjeta de débito o crédito y aprovechá. 20% más para vos que sos de engancharte con la receta y no parás hasta tener en el chat más info que un libro de cocina. Personal. Muy bien y continuamos con las noticias. En el día de ayer a la mañana nuevamente volvió a reunirse la gente del sindicalismo combativo. Distintas agrupaciones que están reclamando distintos derechos. Derechos laborales, salariales, pero también los jubilados se suman a estos reclamos. Estamos llevando adelante una jornada nacional de lucha convocada por el plenario del sindicalismo combativo. Y nos hacemos presente en diferentes puntos del país, organizaciones, agrupaciones, sindicatos, independiente de los gobiernos de turno. Como ya venimos manifestando públicamente, están llevando adelante un ataque contra las y los trabajadores. Y en ese sentido los docentes no somos la excepción. Junto con otras organizaciones estamos manifestándonos contra este ataque que tiene que ver con los despidos, el cese de los pagos, de los salarios. Y en nuestro caso la paritaria docente a nivel nacional cerró con un 0% de aumento para todo el año. En lo que respecta a la provincia tenemos un congelamiento de la paritaria. Estuvimos sosteniendo las y los docentes la conectividad sin respuesta alguna al momento. Y también estamos reclamando por la derogación inmediata de la ley de emergencia solidaria, mal llamada de Bordet, donde hay un claro ataque a nivel nacional en diferentes provincias, la nuestra es una, donde se está llevando adelante esta reforma jubilatoria. Entonces en esta jornada estamos manifestándonos juntos a otras organizaciones para poner de manifiesto esto y poner también de manifiesto esta vinculación entre las burocracias sindicales que han dejado pasar estos ataques contra los trabajadores y las trabajadoras. Y en ese sentido salimos a poner de manifiesto nuestros reclamos y decir que vamos a seguir en esta organización por la recuperación de todos los sindicatos y las conquistas de cada una de nuestras reivindicaciones. En nuestro caso venimos a acompañar a toda la gente que somos el plenario del sindicalismo combativo por los ataques que mencionó la compañera hacia el obrero y la clase trabajadora en general. Y en nuestro caso somos el pueblo obrero de la parte de Concesión del Uruguay. Y venimos a reclamar nosotros un subsidio al desempleo por un monto de 30.000 pesos actualmente además la reapertura de planes sociales como la asistencia a comedores y merenderos que viene muy baja en este momento y la demanda ha crecido a raíz de la pandemia la falta de laburo, la changa y eso se repercute y se ve a diario la pobreza que se ve en los barrios como el que tenemos en este momento el merendero es el de Villa Itapé. Asistimos a casi 60 familias y no pudimos ir más atrás porque vimos más necesidad aún que no está siendo cubierta por el Estado. Entonces reclamamos simplemente la atención a esos sectores que han sido olvidados en este momento y que mejore la calidad también de lo que se dona vendría a ser por parte del Estado porque en este momento hasta nos han quitado la leche vendría a ser. Necesitamos leche para los chicos también, sobre todo. La gente al verlos acá no es la primera vez que se manifiestan. ¿Los acompaña, se acercan, los escuchan, se interesan para saber por qué están reclamando? Sí, a veces sí, otras veces rehacia la gente por el tema que la han mal acostumbrado a no reclamar lo que les pertenece, todo tipo de gobiernos patronales. Así que estamos pidiendo que la gente se acompañe, en especial los jubilados que están sufriendo un ataque tremendo por parte del Estado con la llamada ley de solidaridad que hacen solidaridad con el dinero ajeno, digamos, y no atacan a las grandes, como podría decir, parte de la burguesía o las grandes patronales, las capas más altas. Inclusive le han dado subsidios para que paguen los salarios a gente que se cansó de vender como tres arroyos, de China entre otros. Entonces, bueno, pedimos asistencia verdadera por parte del Estado, respuesta satisfactoria y seguiremos en lucha con todos los barrios que necesiten la ayuda del Estado y están siendo ocultados por el mismo. Seguimos con la información, estamos en el mes de la prevención del Alzheimer. Por eso, desde lo que es el área de personas mayores, de UADER, se está incentivando distintas acciones para prevenir y para concientizar sobre esta enfermedad. El próximo 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer. Desde el Departamento de Personas Mayores de UADER empezamos una campaña que la vamos a estar realizando durante todo el mes, de concientización, pasando información y tratando de visibilizar un poco esta enfermedad que lamentablemente cada vez afecta a más personas en el mundo. ¿Y cómo se van a hacer? ¿Qué tipo de actividades van a realizar? Por lo que la semana pasada comenzamos con lo que es el trabajo en las redes. Más que nada con flyer, con información, hablando de los puntos fundamentales de esta enfermedad, trabajando con las radios, con notas, con también... Tuvimos que cambiar la modalidad, así que la única forma que tenemos es acercarnos a ustedes y llevar la información a través de ustedes y de las redes sociales a las personas. Y no hay otra... no hay mucha forma hoy en día de acercarnos a la gente, ¿sí? El mensaje es que se puede prevenir el Alzheimer o se puede retrasar la enfermedad. Las dos cosas, Diego. Es importante que la gente sepa las dos cosas. Se puede prevenir, hay que prevenir desde temprano, desde joven, como siempre, obviamente, como para cualquier otra enfermedad, la alimentación, la vida saludable, el ejercicio, como cualquier otra enfermedad, lo que tiene característico el Alzheimer y las otras demencias, que agregamos esto de la estimulación cognitiva, que es muy bueno para los adultos mayores, esto del estudio, de mantenerse activo, pero ya a nivel cerebro, de mover nuestras neuronas desde jóvenes, que eso nos va a permitir que prevenir la enfermedad o si la enfermedad llega, sea todo mucho más leve. Y una vez que llega el diagnóstico, que la persona lamentablemente sufre la enfermedad, también saber que es muy importante que la estimulación cognitiva los va a ayudar a enlentecer ese proceso y que la enfermedad no sea tan dura. O sea, es importante esto de mantener activo el cerebro, digo, con pequeños cursos, lectura, aprendizaje de distintas actividades, manualidades. Siempre le decimos nosotros a ellos, quizás vamos a estar un poco más lentos en el proceso de aprendizaje, pero la capacidad está y la tienen, y eso va a hacer que nuestro cerebro se refuerce y nos permita estar un poco más alerta y con más defensa a la hora de poder sufrir este tipo de enfermedades, ¿no? No olvidarnos que todos podemos estar expuestos a esta enfermedad, que es una enfermedad muy dura, es muy dura para el cuidador, que eso es muy importante y es algo que hemos puesto énfasis ya desde el año pasado. Saber que el que más necesita apoyo es la persona que está al lado de la persona, esa persona es el cuidador principal, ya sea un hijo, la esposa, el esposo, es la persona que primero alerta sobre la enfermedad, que eso es importante porque el enfermo no se suele dar cuenta, o por lo menos no lo suele reconocer al problema, y es la persona que siempre ayuda a ese diagnóstico temprano, que nos ayuda en el tratamiento posterior. Y por otro lado, la persona que después acompaña en este proceso largo que suele llevar la enfermedad, porque son muchos años, y es la persona que está ahí la que más contención necesita desde lo psicológico, desde la información que se le da, del saber qué hacer y cómo actuar. Así que es fundamental estar también con ese cuidador principal que está siempre al lado del enfermo. Bueno, hace ya algunos años los jubilados del Centro de Jubilados Ferroviarios van al hogar de Ancianos Municipal a visitar a los abuelos en el día del jubilado ferroviario, a compartir tiempo con ellos, a llevarles algún regalito. Este año, por obvias razones, no pueden ingresar, pero sin embargo, esta mañana se acercaron y llevaron algunos regalitos para, bueno, hacer un día un poco más feliz a los abuelos. Para contarles que recibimos todos los años la visita de la gente del Centro de Jubilados Ferroviarios porque festejan ellos el día 20, el día del jubilado ferroviario. Todos los años nos visitan con regalitos para nuestros residentes. Y bueno, este año es especial. Como no podemos permitirles el ingreso por el tema del COVID-19, llegamos hasta acá, recibimos los regalitos acá, con mucho agradecimiento. Y bueno, después con las chicas adentro repartimos las cosas dulces que nos traen. Así que, en este momento hay 34 residentes, distribuidos en tres salas. Están todos bien de salud, con todos los cuidados de parte del personal. Y bueno, como verán ustedes con la cámara, que nos permite ingresar y nos permite una desinfección. Y después, bueno, con el tema de los barbijos y el alcohol gel. Bueno, con todo protocolo, como en toda institución. Y bueno, pero quería recalcar eso, que están todos bien, bien de salud. Todos los años vienen a hacer un regalito. Un regalito, sí. Y festejamos siempre, porque es una manera de poder estar presente con nuestros abuelitos, pobrecitos. Y además, nosotros siempre pensamos en todas estas cosas. Tratamos de que el centro siga funcionando para ayuda y para los socios que tenemos. Porque yo soy una de las personas que más me... lo quiero mucho al centro. Lo quiero mucho. Nos preocupamos mucho, tratamos de conservarlo, ¿no es cierto? La propiedad, el edificio es nuestro. Y hay que cuidar todo, hay que cuidar para todo y ayudar a todos los socios y a toda la gente que están ahí, que van. Claro que sí. ¿Le traen ahí a la tabla? ¿Y son golosinas? Son golosinas. Son galletitas, caramelos, turrones. Todo dulce. Todo dulce. Lo que les gustan los abuelos. Lo que les gustan los abuelitos. La lástima es que no podemos pasar a estar con ellos. Todos los años lo hacemos con ellos en cada pieza de ellos o en el comedor. Y jugamos un rato, porque yo vengo y les hago chistes, todas esas cosas y bueno, hoy no podemos. Pero bueno, ya se podrá, ya se va a poder. Si Dios quiere, si Dios quiere. Hay que pedirle mucho a Dios, que es el que nos maneja todo esto. Porque ya está superando todos los límites, pero nosotros nos cuidamos, como adultos mayores, nos cuidamos un montón. Bueno, un saludo grande para los abuelos de ayer del hogar municipal que siempre nos miran y para todos los abuelos de los hogares de Concepción del Uruguay. Yo un cariño enorme para los del Centro de Jubilados de Ate, que todos los años festejamos el Día de los Abuelos y la Primavera con el grupo mío, Grupo 5, pero este año no se puede. Vamos a estar cuidando todos, ¿sí? Así que bueno, un beso enorme para todos los abuelos. Seguirá una entrevista que realizamos con integrantes de la carrera de Bibliotecología de la Facultad de Ciencias de la Gestión de UADER, porque la próxima semana comenzará una actividad en el marco de la promoción de la lectura. La actividad lleva por título, en lo estoy leyendo, Biblosaurios, ¿sí? Biblosaurios, entonces, para esta edición de la promoción de la lectura. Este nuevo año en la décima jornada de promoción de la lectura y sexta biblioteca inclusiva. Y bajo esta nueva modalidad, con este contexto que nos toca a todos vivir, va a ser virtual y va a ser toda la semana encuentros diarios a partir de las 19 horas. Y vamos a iniciar con todo, que ahora Mariela les va a contar cómo vamos a iniciar, pero vamos a iniciar el lunes 21, con el festejo del Día del Estudiante, para nuestros peques, que este año se merecen un premio especial. También nosotros, bueno, te contamos que viste que nosotros siempre cubrimos todo el espectro, todos los segmentos, desde la BBTK, desde los nueve meses, hasta la literatura infanto-juvenil, 14 a 16 años. Así que bueno, ahora si querés te vamos a contar un poquito con Mariela, las actividades que venimos planeando, y que cuesta mucho hacerla bajo esta modalidad, pero bueno, venimos con un gran esfuerzo desde la carrera, docentes y alumnos, así que venimos trabajando con todo. Bueno, en principio nos vamos a estar viendo, comunicando a través de las redes sociales, promo de la lectura CDLU, tanto por Facebook y por Instagram. Como dijo Patricia, actividades de lunes a sábado, a partir de las 19 horas. Y el primer día se va a arrancar con un vivo, donde vamos a contar con la presencia de un docente, que escribe y hace canciones, y nos va a introducir al mundo de los dinos, que es nuestra temática de este año, y a través de las canciones. Siempre relacionando la parte lúdica con la lectura, que es de lo que se trata nuestras actividades. Y asimismo lo va a estar acompañando una alumna de la carrera, de primer año, y les va a estar dando una propuesta a los más chiquitos, digamos a los chicos que van del jardín, primer grado, les gusta mucho, que es jugar con sombras chinescas. Todo esto es a partir, como siempre, de una historia, que este año se ve atravesada por los dinosaurios. Es algo que se disfruta para todas las edades. Incluso los mayores siempre se acompañan a los chicos y la pasan muy bien. Ya te digo, hay canciones, hay disfraces, nos reímos, nos divertimos. Así que todos están invitados. Todos los chicos y sus papás, por supuesto, porque es un momento, siempre la lectura nos convoca y nos lleva a compartir este lindo momento de sueños. Y este año, como bien te dice Mariela, viste que nosotros todos los años tenemos temáticas. El año pasado viste que te sorprendimos con monstruos y zombies, que cuando fuiste a la plaza no podías creer el mundo que habíamos armado. Bueno, este año, viste que esta pandemia trajo tantas revoluciones que hasta volvieron los dinosaurios. Así que se suma la Bibliosaurios, que es esta jornada de promoción de la lectura virtual. Los dinosaurios es una temática que a los chicos les apasiona. Así que bueno, y tenemos la suerte de que vamos a contar con vivos con... Vamos a conversar con una arqueóloga que nos va a sacar algunos mitos sobre si el hombre convivió con los dinosaurios. De eso vamos a hablar. Después vamos a hablar con un paleoartista que nos va a contar sobre su profesión y va a enseñarnos tips de dibujo y va a dibujar con nosotros en el vivo. Y el viernes vamos a cerrar la charla con un paleontólogo, que nos va a contar un poco también sobre los dinosaurios que vivieron en nuestro país. Así que para los chicos les va a encantar. Y también vamos a hablar un poquito de cuáles eran los que vivían, que no eran dinosaurios, sino que eran los mamíferos que habitaban la provincia de Entre Ríos. Ustedes van a poder, o sea, ustedes van a poder acercarse a esta forma de nueva promoción de la lectura a través de los vivos por Instagram. Y en Instagram, que es Promo Lectura CDLU, ahí van a poder encontrar toda la información, los links, y después van a tener todos los días también actividades para poder hacer. Y las actividades previos, les vamos a decir si hay alguna actividad que tienen que armar algo o fabricar, todo eso lo van a tener previo a la actividad. Y todos los días vamos a contar con vivos, desde el lunes que festejamos el Día del Estudiante con todo, hasta el sábado que cerramos la promoción de la lectura. Los mensajes enviados al 3442-6299-24 con los cumpleañeros. Un saludo grande para la abuela María Estremero, que está cumpliendo 61 años allí, la jefa del barrio La Concepción, me dijeron. Bueno, atención, este perrito se perdió, nos están informando con respecto a la pérdida del mismo. Si alguien lo vio, se puede comunicar al siguiente teléfono, que es el 3442-5256-82. Reitero el número, 3442-5256-82, si alguien vio este perrito. Bueno, aquí los vecinos de Sarmiento al 1560 nos muestran cómo se ve o cómo no se ve 19.30 horas en esa zona por la falta de alumbrado público. Es una farola también que no está funcionando en esa zona, Sarmiento, al 1560. Bueno, esto ocurrió anoche, por eso se veía o se ve todavía una humareda, ¿no? En la zona de Pasovera, nuevamente, bomberos debió concurrir hasta el lugar, no pudiendo ingresar al mismo. Esta mañana volvieron a ir los bomberos, pero ya también fue la Fiscal Federal, Josefina Minata, también con personal de Medio Ambiente, a recorrer la zona para, bueno, elevar un informe luego a lo que es la Justicia Federal y también un informe para Medio Ambiente. Si vuelven, continúan, mejor dicho, lamentablemente los incendios en estas zonas, zonas muy, muy complejas de poder ingresar. Esto fue anoche, reiteramos, en Pasovera. Usan Somos Noticias, ya venimos con más informaciones. No se vayan. Porque ya disfrutaron el rico sabor de Sprite. Mantenete fresco, Sprite. Llévate un Sprite o Fanta a precios increíbles. Encontralas en la tienda más cercana. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros. Para darte la tranquilidad que necesitas, cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros. ¡Continuamos, continuamos, continuamos, continuamos nosotros! Muy bien, hay más noticias. La semana próxima habrá un seminario que será dictado en conjunto por gente de Wader y del INTA, donde se va a estar tratando el tema de paisajismo productivo. ¿Qué tal? Buenos días. Este pequeño video es para invitarlos a participar del seminario Paisajes Urbanos y Periurbanos Productivos, que se llevará a cabo el miércoles próximo, el 23 y el jueves 24 de septiembre, de 15 a 17.30, por el canal de YouTube de INTA. Va a ir en vivo. Es una actividad importante en este contexto porque la agricultura urbana ha resurgido a raíz de problemas tanto ambientales como urbanos como de salud pública. La alimentación saludable es un déficit que en este momento encontramos, la disponibilidad de alimentos frescos. Se consumen demasiados alimentos super procesados y hay un incremento de la obesidad, sobre todo en los niños, con exceso de azúcar, grasa y sal, y esta necesidad de volver a la horticultura urbana. En nuestro país, más del 80% de la población, el 80% de la población es a nivel internacional, pero en nuestro país más del 90% de la población es urbana. Y este proceso de inmigración del campo a la ciudad ha llevado a extender la mancha urbana invadiendo el espacio que tradicionalmente estaba destinado a los cinturones verdes, que, digamos, proveían de alimentos a las ciudades. Dense cuenta que en el 2008, cuando surge la nueva constitución en la provincia de Entre Ríos, realmente que es excelente, sobre todo cuando incorpora problemas de la agenda como ambientales o este tema de los periurbanos. La constitución plantea el hecho de la promoción de la horticultura, de los huertos periurbanos, quiere decir que ya a ese momento estaban en déficit, que es mayor hoy. Si vemos en la ciudad todavía, ahora hay emergentes nuevos movimientos, pero la mayoría de la alimentación proviene del área metropolitana, y lo peor es que los cítricos van y vienen. Entonces, la competencia de este periurbano dinámico que está siendo invadido por otras actividades, sobre todo residenciales de muy baja densidad y excluyentes, segregantes, se da fundamentalmente a partir de la década del 90, y esto ha expulsado a productores que se afincaban en estos bordes urbanos. Entonces, esta interfase ha avanzado sobre todo, sobre montes nativos, cuencas, humedales, y agravando el debilitamiento de las funciones ecosistémicas para los territorios tanto urbanos como rurales, y sobre todo el ciclo del agua. Muy bien, y nos tenemos que ir ya, vamos a despedirnos. Diego, ¿cómo estás? ¿Estás ahí todavía? ¿Te fuiste? No, estamos acá. Bueno, nos vamos, sí, nos despedimos. Un saludo grande para el tío Miguel Manistain, que cumple años mañana, 81 cumple. Miguel, le mandamos un gran saludo, que se siga cuidando, un beso enorme. También, bueno, los vecinos de las Glicinas y Supremo estaban pidiendo allí mejoras en la zona, nos habían enviado un audio hace un ratito, también con problemas de alumbrado y demás. Saludos para ellos. Para Miguel Omacine, le mando también un saludo. Está contento porque empataron anoche con River. Dice que hicieron cuatro goles, dos a favor, dos en conos. Bueno, Miguel, saludo para Miguel. Y obviamente, no me saquen de la... Señor director, señor director, que son todos hinchas de River ahí. Bueno, Poquita, que obviamente, como era de esperar, ganó, lo hace. Nos vamos. Muchas gracias a todos. Que tengan un gran, gran fin de semana. Le agradezco a Rivero María Fernanda por las plantas. Chao. Bueno, y nos vamos a despedir con música, entonces, presentando este video que, bueno, hizo conocido hace algunos días de tour y rastro. Tamán, vive tu sueño. Esta nueva canción, grabada, producida en esta cuarentena. Farmacia Suárez cumpliendo con el servicio de turno en Sarmiento 679, teléfono 430602. Está cumpliendo con el servicio de turno hasta mañana a las 8. Este amor no tiene fin. Quiero que tú sepas que voy a estar para ti. Siempre que tú necesites de mí. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Bueno, buen pronóstico para el fin de semana. Mañana sábado, cielo despejado, 2 grados la mínima, mucho frío, 18 la máxima. Para el domingo, 3 la mínima, 19 la máxima, también cielo despejado. Y para el lunes, espera, similares condiciones, con 7 grados de mínima, 21 de máxima.